No, no, no Creyendo en ti Tal vez te olvides de mi, tal vez me olvides de ti Oh, no, oh, pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, no, de una promesa vi Hoy ya no puedo seguir creyendo en ti Cada momento voy tropezando en este amor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Es que te extraño el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar A tu recuerdo que será De eterno suspirar No podrás No podrás Si estoy llorando No es que te extraño el corazón Es que a tu lado Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás No podrás No podrás Que te extraño el corazón Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Si te extraño el corazón Algo de acuerdo Que será Un encerro Suspirar No podrás Olvidar Qué te amé Qué te extraño el corazón No podrás Como yo nunca imaginé Y yo creo que no te lo diré Y yo creo que no te lo diré Yo creo que no te lo diré Cada momento Voy tropezando en este amor Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en su piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar A tu recuerdo que será Un eterno suspirar Y yo creo que no te lo diré No podrás olvidar Como yo nunca imaginé No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en su piel Cada momento en donde estés Como yo nunca imaginé Algo de acuerdo Que te amé Que te amé Yo te amé Como yo nunca imaginé Yo te amé Yo te amé Gracias por ver el video